Antes que nada, muchas felicidades. Cuéntanos cuál fue la categoría que ganaste y cómo te sientes. Mi nombre es Evan Moreno, soy el director de La Caída de Coloso y ganamos Mejor Documental Nacional y Premio del Público. Me siento sumamente agradecido con Lestel, con Enfoque, con mi familia, con todas las personas que fueron parte de este proyecto. En verdad que me siento honrado de poder presentar lo que es la historia de Puerto Rico, que quizás está perdida y la gente no reconoce el Puerto Rico del ayer. Y pues me gustaría que en mis próximos proyectos se reconozca a esas personas que trabajaron tantos años en esta industria y en otras, que aquí había muchas industrias. Así que nada, de verdad que les doy gracias. ¿Y cómo fue el proceso? ¿Tuviste alguna inspiración? Pues realmente mi inspiración fue la falta de conocimiento que yo mismo tenía. Que en verdad que yo veía estas estructuras gigantes, que no sabía lo que era, todas mohosa. Y eso despertó como con una curiosidad en mí y yo dije, nada, yo voy a ver qué es esto. Y empecé a preguntar, me dijeron, mira, sentarles a su carrera. Y yo, pero ¿qué es eso? Empecé a buscar información por mi cuenta. Y nada, dije, mira, en verdad tengo que hacer algo. Cogí unos talleres de documentales y dije, mira, voy a hacer un documental de este tema. Y me apoyaron y nada, fuimos a grabarlo. Tuvimos algunos problemas en cuestión de la grabación. En el día de producción hubo algunos... Pasaban camiones en el audio. A veces la persona que queríamos entrevistar no estaba en ese momento y teníamos que esperar. Nada, un ajoro porque se grabó todo en un solo día. En verdad que, pero el resultado fue lo más que nos impactó. Porque tampoco pensábamos que a tanta gente le iba a gustar el documental. La verdad que me siento súper agradecido. Excelente. ¿Y tienes algún mensaje para las personas que te apoyaron a través de todo el proceso? Maybe este productor, staff... Pues nada, de verdad que, como he dicho, me lo puedes repetir, me lo puedes repetir. Claro, este, ¿tienes algún mensaje para personas que te hayan apoyado a través de todo el proceso? Pues a estas personas que me apoyaron en todo este proceso de grabar el documental, de verdad que les digo que gracias por su apoyo y a todas las personas que aportaron. Porque este proyecto prácticamente se hizo con cero dinero. Todos éramos de diferentes partes de la isla. Uno era de Barceloneta, Peñuela, yo soy de Junco. Y hacer un documental sobre Aguada, sobre la central de Aguada. Tuvimos que quedarnos por el área y en verdad que fue costa arriba, pero de verdad que gracias a todas esas personas que fueron parte del proyecto. Y quizás no estuvieron en la producción, pero detrás de la producción, de verdad que, si no fuera por ellos, no se hubiera hecho. Bueno, muchas gracias, nos sentimos sumamente felices de que hayas participado de lo que fue la novena edición de Enfoque. Y esperamos verte el año que viene. Felicidades.